Por fin el gobierno ha realizado que Bonoport vende un producto que Bonoport crea como país. Quiero decir, no se tomó nota ayer que el gobierno ha firmado un decreto que no va a anticipar y la ley no comenzó que el Parlamento va a ir para un régimen fiscal nuevo, que va a encerrar varios incentivos en el fiscal. Es agradecer a aplaudir. Nosotros en tres años acabamos apuntando el gobierno, un, el régimen fiscal nuevo está quedando, pero nos tomó nota que hay un seminario con un nombre de Green 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 que va a organizar, donan un voto con el BIN arriba de la energía solar, supuestamente en Aruba, pero según está arriba el diésel del BIN, y diferente inversión en el BIN así para que no empuja el producto aquí de Gateway y también el Green Economy y el gobierno que es el BIN con el BIN. Sin embargo, nosotros señalamos que el tratamiento de presupuestos del gobierno que ahora vamos a promover un producto que va a ir para el BIN con la ley en el fiscal concreto para inversionistas, porque atrae, están aquí con el mes, a tener un mes. Y ese gobierno, tres años largo y pico de la gobernación, no es así. Este, ayer, el BIN anunció el régimen aquí, el régimen aquí no nos está sosteniendo, para sobre el tipo de ingredientes en el día con los meses, los presupuestos alternativos y también nos emocionan a sugerir al gobierno, entonces es algo bueno. Sin embargo, no sé si remarcar así, como es el Parlamento también, para sobre el tipo de decreto de anticipación de la ley, el régimen aquí es algo que normalmente se va a usar para un régimen en un pequeño, un cambio en un pequeño, pero no un cambio de envergadura con nosotros para tomar una nota. No obstante, no está sosteniendo el cambio aquí, por eso, en la misma vista, nos obligamos a proponer varios de NAN, y nos vamos a remarcar también que de NAN nos está en falta, sí, de incentivo no fiscal, para no solamente cierta área, pero de incentivo no fiscal para todo el negocio pequeño y mediano, RON de Aruba.